Señorías, señor consejero, ciudadanos de Canarias, hace dos años, cuando leí el informe de la audiencia de cuentas sobre la depuración de agua, me surgió una duda. Y fíjense, ahora por caprichos del destino o de la naturaleza, estamos en este Parlamento convocados. Y digo caprichos porque ha sido la propia naturaleza la que al final se ha encargado de destapar nuestras vergüenzas y ponerlas al descubierto. Y cuando decía que me surgía una duda, esa duda al estudiar este informe era la siguiente. ¿Podemos estar ante una presunta gran ilegalidad en Canarias? ¿Ante un gran delito ecológico de magnitudes insospechadas? Y si es así, ¿quién o quiénes tienen la responsabilidad de este supuesto e hipotético delito ecológico? Es más, ¿quién tiene las competencias en materia de saneamiento de aguas en Canarias y quién no ha sabido gestionar esas competencias? Seguro que en estas últimas semanas, ustedes con lo que ha pasado en este verano en nuestras playas, en nuestras costas, saben que algo malo estaba pasando. Pero por eso deseo que con la ayuda del Gobierno, de ustedes, señor consejero, podamos despejar cualquier atisbo de duda sobre lo que ya yo le comenté hace dos años cuando hablábamos del informe del Tribunal de Cuentas sobre la desalación de agua, que ese es otro cantar. ¿Qué es lo que espero yo de esta comparecencia? ¿Qué es lo que espero yo de usted? Bueno, yo lo que espero es que el Gobierno se pronuncie sobre este asunto y lo haga de una manera contundente, porque si hay alguien que sabe de esto, tiene que ser nuestro Gobierno de Canarias. Y lo digo porque usted la misma semana pasada, citotextualmente, me decía, ante una pregunta sobre este mismo parecer, me decía textualmente que han llevado a cabo una tarea de coordinación con los diferentes ayuntamientos y consejos insulares para resolver el problema. Eso sí, usted se escudaba en ese difuso ámbito competencial de los distintos agentes y entidades que son responsables de llevar a cabo la tarea del saneamiento de aguas residuales en Canarias. Por tanto, señor Quintero, ¿yo qué espero? Bueno, primero que nos diga si hay algún tipo de irregularidad o ilegalidad en este tratamiento de aguas residuales en Canarias. En segundo, díganme, ¿desde cuándo conoce el Gobierno de Canarias este informe de la audiencia de Cuentra? ¿Y qué acciones ha llevado a cabo desde que se enteró de este informe donde pone blanco sobre negro la realidad de un problema que tenemos como es la depuración de aguas residuales en Canarias? Y sobre el famoso censo de los vertidos en Canarias, ¿desde cuándo los técnicos de su consejería y del Gobierno de Canarias tienen conocimiento del alarmante número de vertidos ilegales existentes en nuestras costas? ¿Qué han hecho para denunciar ante quien correspondiera estos hechos? Y sobre todo, ¿qué han hecho en este tiempo para remediar escandalosa situación? Finalmente, señor consejero, ¿se ha llegado a determinar desde su consejería quién o quiénes están vertiendo aguas residuales al mar sin depurar? Y como quiera que en estos casos estamos ante lo que podríamos denominar también vertidos legales, ¿cree el Gobierno de Canarias que al no depurar correctamente las aguas residuales supuestamente se puede estar incurriendo también en un delito ecológico? En definitiva, señor Quintero, ¿tiene constancia el Gobierno de Canarias si en los últimos años, meses o semanas, desde el Ministerio Fiscal se han abierto diligencias relacionadas con estos vertidos irregulares? Si es así, ¿nos podría aportar información que sea relevante sobre esta cuestión? Yo solo espero, señor consejero, que todas estas preguntas que les he realizado y que versan sobre lo que la propia audiencia de cuentas refleja en su informe eso sí, con mucha ocultación de información por parte de las entidades que tendrían que haberlas entregado yo solo espero que usted nos pueda dar respuestas y que sus respuestas nos permitan abrir una gran playa cerrada llena de microalgas y cienobacterias que se llama Canarias y que desde luego esa no es la situación que tenemos para esta tierra Nada más y muchas gracias Gracias, señora Presidenta, señorías, señor consejero, ciudadanos de Canarias Yo, en primer lugar, he de reconocerle, señor consejero la valentía que usted ha tenido para venir aquí a intentar defender algo que es indefendible e inexplicable y que usted lo sabe pero incluso tengo que decirle que ni siquiera el buen talante que usted siempre mantiene en todos los asuntos que lleva es suficiente, porque no es que esto sea un informe de las entidades locales No, esto es un informe de todos, porque aquí todos tenemos algo que ver y no es que esté difuso o que no esté muy claro en la ley están bien claras todas las competencias es más, las autorizaciones de estos vertidos las dan los consejos insulares y en el artículo 68 de la ley contempla que si no está autorizada tiene que suspenderle al consejo insular de agua es más, si ese vertido es contaminante, ¿quién tiene que suspenderlo? es usted, gobierno de Canarias por lo tanto, no es que sea la audiencia de cuentas un informe solo de las corporaciones locales yo creo que lo que tenemos que intentar hoy no es escurrirnos de a ver si no me echan la responsabilidad es que aquí la tenemos todos la responsabilidad, y esto es un tema grave quizá es uno de los problemas más graves para el futuro del desarrollo de esta tierra porque tal como decía y aportaba un portavoz hace unos momentos es que nosotros somos lo que somos por nuestra naturaleza nosotros estamos situados en una posición estratégica donde nuestros recursos naturales son los que nos dan nombre aparte de lo que aportamos luego todos los canarios y canarias con nuestros conocimientos y con nuestras actitudes por lo tanto, yo lo que pido es que llamemos a las cosas por su nombre que hoy nos toca hablar de esto de hablar qué tenemos que hacer para que este gran problema no lo sigamos ocultando, porque esto lo sabíamos todos o no sabemos nosotros cuántas casas hay con pozo negro y el pozo negro no se limpia y el pozo negro se filtra ¿quién habla de eso? eso lo sabemos pero vamos hoy a aprovechar esta comparecencia para no echarnos las culpas por supuesto que no pero sí para asumir responsabilidades porque lo que no puede pasar es que esto siga ocultándose porque como va por debajo de la tierra fundamentalmente y no se ve esto no son carreteras que se afaltan no son jarolas no son aceras esto como va por debajo y no se ve pues igual no quita voto o no da voto entonces yo lo que quiero es hablar claro señor consejero se lo dije la semana pasada y se lo quiero decir hoy otra vez vengo aquí simplemente a hablar claro y lo que le quiero plantear es que tenemos que profundizar a ver hasta dónde tenemos que llegar para ver quién ha permitido o quién está permitiendo las situaciones que han permitido que estemos hoy aquí y bueno pues que las aguas residuales no depuradas en nuestras costas se estén vertiendo lo que trae consigo un peligro para nuestro ecosistema bueno probablemente usted sabe como dice el informe que no estamos cumpliendo con la directiva 91.271 de la Unión Europea y eso es grave ¿qué estamos haciendo para que eso no sea así? ¿quién está incumpliendo? tenemos estudiado perfectamente quiénes son los que no están cumpliendo con esa directiva y qué elementos vamos a poner en marcha para que eso no siga siendo así por otro lado resulta cuando menos curioso lo que le comentaba en todo el informe de la audiencia de cuentas no para de decir que no le dan la información ¿por qué se oculta la información? por parte de las corporaciones locales al auditor cuando alguien oculta algo es porque tiene algo que ocultar yo quiero saber por qué no se facilita esa información y nos llevamos las manos a la cabeza pero también le pregunto ¿y el gobierno de Canarias ha requerido a esos ayuntamientos esa información que se ha negado o que no se ha suministrado al auditor de la audiencia de cuentas para saber qué pasa por qué se oculta esa información? mire esa labor de coordinación que usted nos plantea yo le quiero preguntar que en esas en lo que son las páginas 102 y 103 del informe donde están las recomendaciones ¿qué ha hecho el gobierno de Canarias para poner en orden esto? son siete recomendaciones de las siete a mí sí que me gustaría saber cuáles son las que ha puesto en marcha sobre todo lo relativo a depuración de agua sin ir más lejos señor consejero ayer el vicepresidente del gobierno en esta cámara remitiéndose al avance de censos del vertido del mar del 2017 dijo y leo textualmente que unos 77 vertidos no autorizados de los cuales dos están vencidos y 17 se encuentran en trámite solo en la isla de Gran Canaria decía y que si estos no cuentan con la autorización correspondiente es imposible llevar a cabo un plan de ese elemento de los mismos y por ello muy importante que todos los ayuntamientos y que todos los vertidos cuenten con autorización y que aquellos que lo tengan presenten el preceptivo programa de vigilancia y control para corroborar que se aplica el tratamiento adecuado esto lo dice el vicepresidente del gobierno pero también lo ha dicho la consejera de política territorial y lo ha dicho también el propio presidente del gobierno el señor Clavijo mire si reconocemos que hay un verdadero problema leal tenemos que buscar soluciones tenemos que buscar soluciones pero hace falta más yo creo que si esas soluciones no llegan y pasa el tiempo tenemos que denunciar presuntas irregularidades y exigir responsabilidades políticas mire nos han dicho que en el FEDECAN se van a destinar 300 millones y que van a ser la depuradora de Vallegrerra la de Tenerife la de Támara Aceite la de Gran Canaria pero señor Quintero usted cree que eso es suficiente seamos serios ¿cuántos de las corporaciones locales consejos insulares a través de los cabildos o el propio gobierno de Canarias han destinado para esa especie de eh fórmula que va a curar todos los males de Canarias que se llama FEDECAN ¿cuánto se ha incorporado por parte de esas corporaciones locales al FEDECAN para resolver este problema? ¿estaríamos hablando de nuevo que las farolas y las carreteras y las aceras se ven más son más bonitas y lo que va por debajo no se ve no se hace? ese es el gran debate político que tenemos que afrontar porque yo observando en los proyectos del FEDECAN salvo que lo que se publique se haya modificado no le estamos dando prioridad a las obras de depuración y saneamiento y si esto es un problema tenemos que atacar ese problema porque presupuesto hay mire hay que hablar de yo quería hablar de los vertidos ¿vale? nos decían que de los 246 vertidos que cuentan con autorización el gobierno de Canarias nos ha afirmado que 71 están tramitando su regularización y unos 12 tenían permisos que han vencido vale y nos dicen que este es el tercer censo y a mí se me plantea una duda y los dos censos anteriores ¿qué decían? ¿qué decían los dos censos anteriores? ¿nos volvían a decir las mismas los mismos vertidos que ahora? y si hace dos censos los teníamos ¿qué vamos a esperar al cuarto? ¿o no? eso sí que me gustaría porque yo eso no lo sé y desde entonces hasta la fecha ¿cuántos se han regularizado? ¿cuántos de estos vertidos ilegales han denunciado el gobierno de Canarias ante el ministerio fiscal? señor consejero usted lo sabe porque yo no lo sé y eso sí creo que son respuestas que debemos de manejar todo pero voy más allá algo muy importante ¿y qué ocurre con los vertidos autorizados? ¿qué pasa con el porcentaje de agua depurada que no está siendo depurada? está autorizado el vertido pero el agua no está siendo depurada ¿qué pasa con eso? todos los vertidos legales que han presentado puntualmente al gobierno de Canarias el preceptivo programa de vigilancia y control que les permite corroborar que están aplicando el tratamiento adecuado lo han presentado todos los autorizados miren la señora Lady Barreto dijo que en Canarias nunca se ha dado una solución a los vertidos y esto es ¿verdad? además decía que tan solo 56 expedientes han tenido una sanción económica pero lo que no se nos ha dicho es ¿cuántos expedientes en total han sido abiertos en los últimos años? ¿usted lo sabe señor consejero? ¿ustedes lo saben? les aseguro que yo no lo sé y sí que me gustaría saberlo también mire las cifras son las que son y es para echarnos las manos a la cabeza en Tenerife 146 vertidos y 89 no tienen autorización en Gran Canaria 109 vertidos y 77 no tienen autorización en Lanzarote 33 puntos y 27 no tienen autorización en Fuerteventura 35 y 27 no tienen autorización la Palma 17 y 14 no tienen autorización la Gomera 9 de los que 6 no tienen autorización y el Hierro 6 de los que hay 2 en tramitación ¿estamos ante un escándalo monumental señor consejero? ¿estamos ante un posible delito medioambiental de magnitud inimaginable en Canarias? pero lo que es peor aquí no pasa nada nadie tiene responsabilidades la ley es clara para lo que no está autorizado es clara la ley y dice quién tiene que actuar y para lo que está autorizado y es contaminante la ley es clara y dice también que tiene que actuar entonces ¿qué pasa? yo no lo entiendo señor consejero algo está pasando y yo les pregunto ¿por qué no hacemos nada? ¿por qué en este mundo al revés yo me resisto que todo se quede en un reproche parlamentario en el que vengamos aquí que el presidente atacó a Gran Canaria se defiende Tenerife las otras islas pues como siempre ahí esperamos a ver qué pasa no, yo me resisto a que esto sea así y me resisto a que aquí las cosas se sigan haciendo igual me resisto a que haya dinero del FEDECAN que haya presupuesto y que aquí prefiramos inaugurar carreteras farolas y aceras me resisto señor consejero y por eso le digo que esto es un problema importante para este gobierno es un problema serio para Canarias y les pido que reaccionen y yo les pido que aunque este tema es muy confuso igual de turbio que las aguas residuales yo le pido que tenga usted toda la determinación que seamos firmes que exijamos responsabilidades políticas penales y administrativas porque de verdad estamos poniendo en riesgo el futuro de nuestra tierra canaria de nada nos sirve el invertir en innovación en invertir en el desarrollo en decir que los aeropuertos llegan millones de turistas que hemos batido récordes de turistas cuando luego lo que está por debajo que aunque no se ve la naturaleza que es sabia se ha encargado de sacarlo a flote y yo lo que no quiero señor consejero es que Canarias y nuestros mar se convierta en una gran cloaca porque si no actuamos ese será el desenlace final nada más y muchísimas gracias 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 Gracias.